Has jugado y perdiste. Eso es la vida. El ganar o perder no importa nada. Lo que importa es poner en la jugada una fe jubilosa y encendida. Todo lo amaste y todo sin medida. ¿Cómo puedes sentirte defraudada si fuiste por amor crucificada con un clavo de luz en cada herida? Sobre urdimbres de olvido van tejiendo lanzaderas de ensueño otra esperanza de un morir cotidiano renaciendo. Porque un nuevo entusiasmo nos transporta a otro ensueño entrevisto en lontananza. Y en la vida el soñar es lo que importa.